hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers legacy united origin wheeljack precisamente bueno que como sabemos está inspirado en el primer modo alterno que tiene wheeljack de antes de llegar a la tierra precisamente antes de tener la forma de un coche de carreras marca lancia modelos estratos turbo precisamente bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente el modo alterno de este wheeljack podemos ver que es precisamente una furgoneta cybertroniana precisamente bueno bueno y acá podemos ver la parte frontal de su empaque de su caja bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo robot bueno y acá podemos ver la parte posterior de su empaque de su caja precisamente bueno pasamos a la siguiente imagen y bueno ya acabo moverlo también bueno en realidad esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao